Hoy declaro que los alcángeles y ángeles guerreros con espada desenvainada acampan alrededor de la iglesia y pelean a favor de ella, arrestan a todos los infractores que han detenido y están deteniendo el avance de la iglesia a nivel mundial en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret y que todo espíritu inmundo que le hace la guerra a la iglesia a nivel mundial son atados, reprendidos y enviados a lo profundo del abismo sin derecho a retornar todo espíritu de envidia, todo espíritu de fornicación, todo espíritu de adulterio todo espíritu de levianismo, todo espíritu de hechicería, todo espíritu de pleito todo espíritu de contienda, todo espíritu de guerra espiritual todo espíritu de satanismo, todo espíritu de anticristo todo espíritu de sodomía, todo espíritu de malificencia todo espíritu de engaño y traición todo espíritu de falsedad todo espíritu de incredulidad y todo espíritu de falsa profecía, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, para gloria de Dios Padre, bendiciones y feliz día.